hola hola que tal bueno antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y estiven la campanita además de todo eso también síganme en roblox chicos y chicas como los que ibas o intocables que te aquí le dejo mi lugar a la que tal que me gusta que me digas que es que eres hija de corazón bien meses unido para el canal hoy les enseñaré a conseguir la capucha loca todo el mundo la vida gusta dice que es un promo que espero roblox nos sorprendió y sacó ahora otra vez los prime gaming que yo odio esto no sé por qué me emociono si yo lo odio bueno no lo odio porque puedes conseguir integrar pero no me gusta chicos porque el primero es gratis pero los demás no son gratis pero bueno eso le dije lo subí en un vídeo que el vídeo se lo voy a dejar por aquí que les digo cómo conseguir los integrantes chicos y chicas le voy a dejar vídeo por aquí o al final o en la descripción no sé dónde se vaya a dejar si lo encuentro porque ese vídeo ya es bastante viejito pero si lo encuentro sobre por aquí y después al final si no me equivoco para que lo puedan ver chicos y puedan conseguir todo esto intenten gratis pero bueno aquí tenemos la capucha que se va a reclamar la verdad como en la pueden reclamar chicos y chicas pero para eso le van tienen que tener prime gaming que aquí la página está aquí como en prime gaming de rolo y ahí la pueden reclamar chicos y chicas que de verdad vale la pena además de esto pues van a salir más premios aquí tienen que darle a la playa por el prime como ven aquí tienen que darle a continuar para poder crearse la cuenta o entrar desde su cuenta y ya después de eso me voto y bueno ya después de eso chicos de gracias su cuenta pues ya lo pueden reclamar el primero es gratis y los demás pueden que coste el dinero pero si se darán gratis una recompensa por tener prime que el prime ustedes van a tener muchos como se dice muchos beneficios con el prime en amazon así que bueno chicos y chicas si tienen prime pues van a poder conseguir este el primero gratis porque les digo que el primer prime es gratis no cuesta nada pero los demás y va a costar así que va a salir un total y creo que va a salir más un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve son nueve va a salir un total de nueve intent que me imagino que los que están en catálogo todos los que se han filtrado van a ser prime pero bueno chicos y chicas ahora sí así sólo se consigue súper fácil igual le voy a dejar el link de la página en la descripción bye 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 me fui y y y y y